Como ya es costumbre desde hace 14 años, en San Isidro cada año se celebra con mucho fervor la Semana Cívica. Organizada por los inquilinos del mercado municipal, esta actividad busca rescatar los valores del ser costarricense. Estamos celebrando la 14ª Semana Cívica de Rescate de Valores Patios. Es un proyecto que gestó la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Tribunal de Dujos de Pérez Ceredón, con la visión exclusiva de abrir espacios a todo aquello que tenga que ver con el arte regional, cantonal y nacional. Fueron muchas las actividades que se llevaron a cabo. Una de ellas fue la tradicional tarea, o bien la molienda. Con la ayuda de dos bueyes, molieron la caña para elaborar el dulce. Moviendo tu cuerpecito, a este ritmo sabrosito, vamos a molinar. Primeramente, moliendo va, nosotros estamos mirando atrás, moliendo para hacer dulce, y aquí al costo suyo, al izquierdo suya, tenemos la paulita con el dulce para hacer dulce, para regalarlo a toda la gente, lo mismo que el caldo. Esto era algo muy común anteriormente en el campo, cuéntenos sobre eso. Es demasiado común y muy tradicional, porque toda la vida ha existido la molienda, el moler con bueyes, hacer dulce, la caña con los bueyes para hacer el dulce. Digámoslo, el dulce es el gasto de la casa, en aquellos años, ahora uno no, ahora uno va a hacer dulce, y ahí la platica también. De las tradiciones también se hicieron juegos, al picar leña y desgranar maíz a modo de competencia. A este ritmo sabrosito, vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, para que sientan lo rico de esa bella tierra tica, vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica. Tampito, Tampito Tampito, Tampito Se respira en esta noche, un olor a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Y como en toda fiesta costarricense, la mascarada no pudo faltar. Tampito 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 Para que sientan lo rico, de esa bella tierra tica Vamos a bailar, el ritmo de cosas ricas